La radio FM 90.5, tiempo compartido, donde el mensaje se potencia. Bueno, el viernes pasado se cumplió un nuevo aniversario de la partida del señor Alberto Yaregui y estuvimos recordando su memoria con el concejal Masteo Natalini. Hoy estamos con el señor Mariano Yaregui para recordar también a su señor padre. ¿Cómo te va, Mariano? Hola, Claudia, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Bien, bien. Hola, bueno, porque repentinamente tuvo que salir Alfred al acto de la bendición y me dice, bueno, te tenés que quedar a charlar con Mariano sobre el tema. Así que, bueno, aquí estamos. Bueno, sabía que dejarla bien custodiada la radio, así que, bueno. Bueno, gracias. Estoy un poco nerviosa porque hasta la vez vengo haciendo poquitas notas. Pero, bueno, a mí me sorprendió, me sorprende, yo soy una muy reciente navarrera, desde todos los sectores se recuerda con una manera como particular y subrayada la cualidad visionaria de tu padre. Sí, la verdad que él era un tipo muy visionario, tanto en la función pública como en la publicidad. En la función pública dejó muchas cosas para panarras, prácticamente lo hizo. Después sí, después se hizo mucha cosmética alrededor de todo eso, pero bueno, la base la dejó sentada. Claro, como que él... Y con mucha visión de futuro, viste, porque hizo todo pensando 20 o 30 años para adelante. Bien. Él era, yo no contaba... Ah, hay gente, supongo que también, que por ahí todos lo conocen. Él era un hombre que profesionalmente, no recuerdo ahora a qué se... No, 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 él no estudió nada, le enseñó la vida, quedó huérfano de chico nomás, y bueno, y todo lo hizo en base a trabajo con sus hermanos y después solo, ¿no? Claro. Claro, claro. Sí, hace poco, mira, no hace poco, cuando estaba arrancando, antes que arrancara la pandemia, yo paseaba con gente conocida por Navarro, y en un momento se me ocurre pensar en las palmeras. Le digo, esto qué locura, qué locura, cuánto tiempo estas palmeras tienen que haber crecido, y se reían ellos por mi reflexión, y le digo, ¿por qué se le ocurrió traer esto? No, todo yaregui, me dicen. Sí, mirá, y todas esas palmeras de la entrada, me fijó, de Laguna. Las palmeras, las grandes, las enormes que hay en los bulevares. Claro, están en los bulevares, y las de la entrada, que yendo para la rotonda de la ruta 41, esas palmeras tienen historia, porque las puso, se secaron, después le hizo un pozo de un metro por un metro, le sacó un metro cúbico de tierra, se la cambió, trajo a las palmeras de nuevo, así que bueno, tienen una historia bastante... Sí, sí, como que había que regarlas con agua a ti, alguien me contó la historia de la regada, una regada muy particular, porque eran como, no sé si frágiles o que necesitaban mucho cuidado, pero bueno, como que eso estaba todo pensado ya, como soñado y plantada la base para una barruda futuro, ¿no? Sí, sí, a él se le ponía algo y lo hacía, le gustaba, le metía para adelante, bueno, le ponía esfuerzo y así como hacía las cosas, ¿no? ¿Qué impacto debe haber generado escuchar de golpe nuevamente, gracias al contacto y a la perla que encontró Alfre, su voz? Sí, la verdad que sí, me gustó, y yo hacía poquito había estado hablando en una reunión sobre el hipódromo, que hasta le llegó a pasar la máquina y estaba marcado, y después, cuando creo que era Pancho Dileo, que estaba en la comisión, le ofrecieron aquel predio que era más alto, porque en esa época Navarro ahí todavía no estaban todos los canales hechos, y se inundaba un poco más, bueno, le ofrecieron el predio donde estuvo hasta últimamente el hipódromo, y se fueron para ahí, pero si no, el hipódromo ya estaba previsto. Claro, estaba ya como marcado ahí. Sí, 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 ya estaba previsto y estaba marcado con la moto en el lado. ¿Esto año qué fue? Año 85. Así que, viste, no es ninguna novedad para los más viejos de Navarro, ¿no? Por ahí los chicos no se dan cuenta, pero eso ya estaba pensado año. Bueno, no sé si vos querés hacer alguna otra reflexión en relación a la memoria de tu padre. No, no, la verdad que para mí es un orgullo haber un padre así, y bueno, y bien haber dedicado gran parte de su vida para Navarro, y que se lo recuerde de esa manera, la verdad que es un orgullo para la familia. Claro, totalmente. Ojalá que prontito le pongan poner, que podamos contar con el cartel en la entrada del predio de la laguna, ¿no? Que como Mateo también recordó, se aprobó por ordenanza, pero todavía no está. Sí, la verdad que eso me llamó mucho la atención, que todavía no se haya puesto. Bueno, y ahora viendo que están haciendo las obras que están bárbaras, que traigan obras, ¿viste? Me parece bárbaro. Sí, porque también hay que tener en cuenta que fueron donadas. Sí, sí, no, no, pero bueno, pero todo cuesta, ponerlas y todo, pero me parece bárbaro. Yo en un momento le ofrecía a Santiago, que lo pagábamos nosotros el cartel, y me dijo que no, no, dejá, que lo vamos a poner de la municipalidad, sí, bueno, vamos a hacer todo más o menos parecido, y bueno. El señor Raúl Lambert le comentó a Mateo en Facebook cuando Mateo hizo ese comentario que ya en breve iba a estar, como corresponde, colocado. Sí, sí, me parece bárbaro. Bueno, un saludo a Osvaldo también, aprovecho por acá porque casi mucho no lo veo, y papá lo veía muy seguido, y con el padre de él tenía muy buena amistad. ¿A quién, perdón? A Osvaldo Lambert. A don Raúl, no sé, perdón a los nombres, yo todavía me... No sé a quién te refieres. A Osvaldo Lambert. A Osvaldo Lambert. ¿El director de Cultura? El director de Cultura. Ah, sí, sí, también. Yo le digo Raúl, no sé el segundo nombre, disculpad. Ah, bueno, creo que a Osvaldo también. Ah, no sé, no sé. Bueno, a Osvaldo lo veía mucho, iba a comer seguido ahí a la prote. Ah, sí, ok. Y era muy amigo del padre, se conocían de trabajo con el padre de hoy, que eran muy amigos. Muy bien. Así que tenía una buena relación. Bien, bueno, te dejo trabajar en lo tuyo, y una preguntita chiquita, chiquita, contame un poquito cómo viene la cuestión de la interna, alguito, decime. ¿Qué pregunta? Esté chiquita. Ah, no, se está hablando en un clima bueno, un clima cordial. Así que, bueno, estamos en reunión, estamos hablando, así que no te puedo decir nada. Ahí estamos. Bueno, la cuestión es el día de, se define esto el viernes, el 11. Sí, 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 pero bueno, como sigue todo esto con el tema del coronavíe o eso, claro, no, 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 no puede ser mucho, así que bueno, hay que hablar y hay que sentarse y hablar. Muy bien. La verdad que, bueno, yo vinieron a hablar, los chicos estuvieron hablando un tiempo bastante largo, así que bueno, pero todo muy bien. Bueno, genial. Bueno, te agradezco mucho el contacto y, bueno, hablamos pronto. No, Claudia, te agradezco a vos y, bueno, mandarle un abrazo a Alfredo. Ahí le digo, sí. Así que bueno, y la verdad que te desenvolves bien. Bueno, gracias. Que estás medio asustada. Sí, gracias. No, bueno. Hasta luego, Claudia. Bueno, chau, saludos, chau. Bueno, el señor Mariano Yaregui recuerda la figura de su padre a siete años de su partida. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Buscarnos como NBR La Radio. O bien, comunicate por WhatsApp al 2227-5398-56.